Música Córdoba, tesoro de los califas, la ciudad del mes de mayo, cuna del flamenco y el caballo, la de las calles en pedras, judía, cristiana y mora, la de la mezquita catedral, la de los jardines del alcázar, por San Rafael custodiada, la de Séneca y Maimónides, la de las miradas de Julio Romero de Torres, que al compás de una guitarra por bulerías llenan de arte las estrechas calles de la judería, Córdoba, la que bañada por el sol del sur y el agua del Guadalquivir, hace florecer cada primavera, gitanillas y geranios en azules macetas, la del olor a zar, perfumando plazoletas, donde se encuentran sus patios al cruzar puertas de madera, rosas, amarillos, rojos, verdes, cuadros pintados en vivo que se ven, se tocan, se huelen, se sienten, mimados al detalle, meses y meses son el máximo orgullo de los cordobeses. Córdoba, la ciudad de los sentidos, la del rabo de toro acompañada de un buen vino, la musa del poeta, el lienzo del pintor y el recuerdo eterno del que un día la visitó. Esto es Córdoba, un sueño que hay que vivirlo. Córdoba, un sueño que hay que vivirlo.